Amigos, ya estamos de onda aquí en Noches con Platanito y llega la actriz de Free the Little Liars, Gabriela Fresquez. Bienvenida. Gracias. Ay, un placer tenerte aquí. Más adelantito vamos a platicar contigo, Gabi. Igualmente. Ay, y está otra mujer que ya no nos quiere, que hace mucho ya no venía a Noches con Platanito, pero está guapísima, Valencia Algarín. ¿Cómo está, Valencia? Bien, mi amor. Yo te adoro. Oye, sé que estás a punto de estrenar una película que vas a venir a platicarnos de ella después. Sí, claro. ¿Lo prometes? Claro que no. Bueno, pero ahora es momento de jugar. Vamos a empezar con Platanito y con Leonardo Daniel. La palabra clave es guitarra. Cuerdas. Ropa. ¿No? Música. Piano. No. Van por cuatro. Instrumento. Ah, guitarra. ¡Correcto! Empezamos bien con cuatro. Perfecto. Y ahora vamos con Gabi y con Valencia. Y comienza Valencia. La palabra clave es revista. Portada. Revista. ¡Correcto! ¡Perfecto! ¡Muy rápido! Se llevaron los seis puntos. Ya le dieron la vuelta. ¿Listo? ¿Listo? Vas a comenzar. La palabra clave es caracol. Baboso. ¿Insecto? No. Vamos por cinco puntos. Arrastra. Esposo. No. Baboso. Si es baboso y se arrastra, no, pues mi marido. Ya imagino cómo te gustan los hombres. Vamos por cuatro puntos. Platanito. Lento. ¿Caracol? ¡Sí! ¡Otros cuatro! Muy bien. Bueno, puede ser a todos. Le dieron la vuelta. Llevan ocho contra seis. Valencia. No la digan. Y comienza. Espérame, déjame hacerme para acá. No vaya bien. Que te confunda. Y comenzamos con Valencia. La palabra clave es trío. Grupo. Este, este... Conjunto. Ah, no. Sexual. Orgía. Ya contestó. ¡No! Grupo sexual, orgía. Vamos con el otro equipo. Mariachi. ¿Sexual? Pues sí, también se le dice así. Trío. ¡Sí! Muy bien, Leonardo. ¡Perfecto! Vamos con la última. Y en esta se decide todo, señoras y señores. La palabra clave es vaselina. Ya se están riendo los dos. ¡Mmm! ¡Sandy! 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 ¿Con respuesta, Gabriela? Eh… ¿Tlayer? No. ¡Sandy! 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 ¡No! 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 ¡Valencia!